Música Maestros agremiados a CIMEDUCO se presentaron al Ministerio de Educación para exigir un decreto de retiro digno. Los docentes pidieron una audiencia con el ministro, solicitud que hasta el cierre de esta nota no ha sido contestada. Los docentes indicaron que de no ser escuchados, tomarán otras acciones a final de este mes. Si no se resuelve la problemática de manera satisfactoria, el mes de febrero puede cerrar con una fuerte movilización de docentes. Ojo, que no nos vayan a acusar en ese momento que nosotros estamos haciendo campaña electoral. Informó para la prensa gráfica punto com Nancy Alonso.